En Italia, Joventus retomó la punta del cacho con su victoria de dos goles por cero sobre el Novada y en España, el Atlético de Madrid con Falcao y sin perea sigue cediendo terreno. Esta vez perdió en el Vicente Calderón, dos por cero ante el Real Betis. Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores anotados hoy en el fútbol internacional. Bueno, el número cinco es el único del Bologna frente al Genova. El tiro libre, taco en el área y quien marca es el uruguayo Gastón Ramírez. Sin embargo, su equipo cayó dos goles por uno en calidad de visitante. Buen recurso para la habilitación. Francesco Lodi marca el primero ante el Catania frente al Palermo. Estamos hablando del duelo de los equipos del sur de Italia. Impecable la ejecución del tiro libre con la pierna izquierda. Vamos al Mundial de Clubes donde hoy Barcelona definitivamente nos agotó los calificativos. ¿Qué equipazo? Xavi Hernández. Miren ustedes cómo recibe y sorprende al arquero de Santos que ya a esas alturas del partido no sabía qué hacer de tanta artillería que le montaba el Barcelona. De ese mismo compromiso, pues obviamente vamos a destacar este de Lionel Messi. Qué talento, qué calidad este Barcelona juega de memoria. Santos se vio ahí, un equipo a penitas como para animar la final y todos los elogios fueron para el club catalán. Imposible el intento del defensa por tratar de despejar. David de Micheli marca para el Chelsea. Era el 3-1 ante el Parma y de poco sirvió porque su equipo terminó empatando a tres goles. Para Leche marcó el volante colombiano Juan Cuadrado. Qué grande finis.